Un posible roce puede haber entre el Reino de Australia y la República Popular de China, todo por el paso de un buque por una zona importante para los chinos, sobre todo, obviamente, cercana a Taiwán. Y eso que ha habido un acercamiento entre ambos países, pero en ciertos lugares sensibles para Pekín, y cuando ocurren cosas en lugares sensibles para Pekín, la cosa no se pone bien. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que un buque de guerra australiano navegó a través del Estrecho de Formosa, una medida que podría avivar aún más las tensiones con China. Un funcionario australiano, además, confirmó que el barco transitó por las aguas internacionales del Estrecho de Taiwán como parte de su despliegue regional. Pekín ha instado a las que llama partes relevantes a no realizar acciones provocativas por la zona.